La dignificación del adulto mayor continúa siendo prioridad para los diputados. Por eso, en el Presupuesto 2024, fortalecen el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor con 1.312 millones de quetzales, lo que significa un aumento de 492 millones de quetzales en comparación con el Presupuesto 2023, favoreciendo a este sector de la población. En el Presupuesto 2023 se destinaron 820 millones de quetzales. Con la aprobación del Decreto 10-2023, Reformas a la Ley del Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor, se le asignaron otros 339.9 millones de quetzales, que permitió ampliar la cobertura y la contratación de más trabajadores para agilizar los procesos. Antes de la reforma a la ley, la cobertura era de 50.000 adultos mayores. Con la aprobación del Decreto 10-2023, la proyección a finales de año será de 215.000 beneficiarios. Además, durante el año 2022, los diputados aprobaron el Decreto 4-2022, que elevó el aporte mensual de 400 a 500 quetzales por beneficiario y aseguró un presupuesto fijo para el programa. Un Congreso dinámico que, con acciones legislativas, garantiza a los guatemaltecos los servicios básicos para mejorar la calidad de vida. Congreso de la República